Tengo más de 25 años saliendo en el carnaval, toda mi vida he salido y ahora me llamó la atención desde hace tres años, pertenecer a la organización y pues para no perder la tradición. Y aquí en México ya se celebraban estas fiestas, dicen los primeros cronistas españoles que llegan y descubren que los mexicanos bailaban carnestolendas, pero bueno los mexicanos bailaban en día de muertos, bueno las veintenas de muertos y después en unas fiestas de primavera que se llaman palquía. Nuestro pueblo es muy expresivo bailando, entonces como que mucho de lo que le dejaron a nuestro pueblo de sus tradiciones es la comida y la danza, todos los pueblos danzan y se ponen sus atuendos. Una tradición en la cual hemos crecido todos los hijos, mis hermanos, los mayores, varios ya en paz descanse, pero nosotros nacimos en la casa con el gusto, como ahorita en la actualidad también, ahorita ya hay niños que los traen bebés de un año y no se espantan ante los escopetazos, que ya se acostumbran los niños. El carnaval surgió desde hace más de 130 años, fue cuando las personas que eran las dueñas de aquí del Peñón, unos españoles que eran una hacienda, empezaron con la tradición para sus peones, para su gente, darle un gusto, y de ahí comenzó. Se vestían de charros todos, chinas poblanas, de charros, o sea, los trajes típicos de esa época. Pues ahora ya se ha vuelto más popular, todos los jóvenes en la actualidad ahorita ya se mandan a hacer sus trajes, la mayoría de los jovencitos se preparan desde más o menos como noviembre. En este traje invertí cuatro mil pesos, lo voy renovando cada año. Vamos por las calles, vamos visitando las casas, vamos visitando las casas y donde nos abran, ahí nos quedamos, ahí tocamos, toca la música y ahí es donde se pone a bailar uno. Toda la gente del Peñón, toda ayuda, toda coopera, toda coopera. Ustedes saben muy bien, unos cooperan con más, otros cooperan con menos, pero aquí todos cooperan. Esto empezó a crecer porque como el aeropuerto estaba muy cercano a nosotros, no tenía puertas, no tenía bardas, no tenía nada, entonces las pistas aquí estaban adelante y cuando venían la gente al carnaval de Mazatlán y eso, se bajaban, mucho americano y luego ya los veía bailando aquí con toda la gente porque se contagiaban y empezaban a bailar. Pero antes sí nos metíamos con toda la cuadrilla allá adentro a bailar. Es el carnaval más bebito, vamos a cumplir el sexto año, por eso sí les vamos poniendo uno, dos, tres. Proponer un carnaval es una propuesta de actividad cultural para los pueblos de Escapotzalco que fuera independiente de la iglesia y de las instituciones, pues, de los gobiernos. El primer carnaval se duró dos horas, todo el mundo nos disfrazamos de lo que pudimos y era muy padre ver que la gente estaba emocionada, pero estaban esperando que les enseñáramos el brinco o cómo bailar porque no sabían qué hacer, estaban parados. El carnaval simboliza ese momento de la siembra en que se voltea la tierra, es el barbecho. Entonces tiene que voltearse todas las cosas para que después puedan tomar su curso fértil. En los carnavales es para que no nos reconozca la gente y podamos disfrutar de ser el atractivo y poder hacer las cosas que siempre nos hemos negado a hacer nosotros. Se siente muy bonito que toda la gente de otras partes de la delegación vengan a vernos y preguntarnos sobre el carnaval. Yo creo que todos los que vivimos aquí, así queremos morirnos, ¿no? Vestidos con nuestro traje, nuestro último traje del carnaval. Vestidos con nuestro traje, 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 nuestro ¡Gracias!